Bienvenida, bienvenido nuevamente a este canal. Mi nombre es Roberto Krobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios de turbulencias entre la primera ola del coronavirus y, quién sabe, si vamos a tener una segunda. Bueno, los datos, en este momento, cuando se ha grabado este vídeo, agosto del 2020, los datos, bueno, nos están dando demostración de que los contagios están siendo importantes y que, por ejemplo, en el municipio de donde yo estoy, el otro día, hace dos días, salió la alcaldesa amonestando a la población y avisando de que si la curva de contagio continúa con esta progresión, se planteará confinar el ayuntamiento, ¿no? Bueno, el término municipal. Veremos qué es lo que va a pasar. El comportamiento de los ciudadanos, bueno, está dejando que desear por parte de algunos y está siendo muy respetuoso por parte de otros. Como siempre, la ciudadanía, por así decirlo, tiene una manera muy variada, ¿no?, de responder ante estas circunstancias. Pero bueno, hoy te voy a hablar de otra cuestión, te voy a hablar de un tema importante y que tiene que ver con el liderazgo, liderazgo asociado al online, asociado al liderar en remoto, quizás. Pero bueno, lo que te voy a hablar hoy se puede aplicar tanto al liderazgo en presencial como al liderazgo en remoto. Sí que te puedo decir que en el liderazgo en remoto quizás pueda parecer más patente esto de lo que te voy a hablar hoy, que es una frase, es una frase, me voy a basar, digamos, en este vídeo, en una frase, una simple frase que una vez escuché y tiene que ver con cómo se considera el personal de una empresa, ¿no? El personal de la empresa se puede considerar un recurso, una inversión para llegar a determinados objetivos y para otras personas se puede considerar un gasto, un gasto que cuando estamos en periodo de crisis, como puede ser el actual, hay que prescindir de ello porque de alguna manera va a suponer un lastre para la empresa, la empresa, los mayores costes de una empresa suelen ser el del personal y de la electricidad. Si una empresa de servicio normalmente es el del personal. Pero claro, fíjate, te estoy hablando ya de los mayores costes. Esto sí, el personal lo vas a ver, la fuerza laboral la vas a considerar efectivamente como un gasto y no como un recurso, una inversión, ¿no? Bueno, ¿y de qué depende de que en una empresa el personal se considere un gasto o un recurso? Depende básicamente del liderazgo. De la calidad de liderazgo, sobre todo de los jefes, de los directivos y de cómo gestionan los directivos a su propio equipo. Sí, porque esto quizás en Estados Unidos se comprende más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las leyes, digamos, laborales y las leyes de contratación son mucho más flexibles, ¿no? Tú puedes contratar muy fácilmente y puedes despedir también muy fácilmente. Entonces, esto va a permitir a los directivos considerarse como manager, es decir, poder administrar no solo un proyecto a nivel técnico, sino también administrar a su propio equipo, buscar su propio equipo, decidir a quienes quieren formar parte de su propio proyecto y en un determinado momento, tal como eligen esas personas, también prescindir de ellas si no cumplen con las expectativas, ¿no? Y, bueno, todo esto se realiza de una manera muy sencilla. El concepto de manager incluye también la gestión de un tercer factor, que es la parte económica del negocio, ¿no? Bien, entonces, claro, esto va a impulsar que el liderazgo de un directivo americano se pivotee, por así decirlo, alrededor de estos elementos. Gran capacidad técnica, gran capacidad de gestionar, de seleccionar, gestionar y coordinar a un equipo y gran capacidad de administrar un dinero, un presupuesto en su proyecto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que con las leyes que tenemos en Europa y, sobre todo, en España, que son muy proteccionistas a nivel laboral, ocurre que, bueno, la facilidad de contratación y de despido por parte de las empresas es bastante menor. Por tanto, los managers están más maniatados, por así decirlo, los directivos están más maniatados a la hora de contratar a una persona y de despedirla cuando deja de funcionar en su propio equipo. Por tanto, muchas veces están condenados a convivir con personas que, digamos, no están siendo suficientemente productivas, ¿no? Pero, claro, ¿qué hacen también ellos para garantizar esa productividad? Y eso es clave, eso es un elemento importantísimo para que, al final, el personal se pueda entender como un gasto, se pueda entender como una inversión. ¿En qué consiste, entonces, este elemento clave? Bueno, consiste en aprender a dirigir, a coordinar, a dar un feedback, ¿no? A desarrollar a las personas, tanto en la parte técnica como en la parte emocional, hacer que los equipos funcionen, ¿no? Entonces, claro, en la medida que un equipo funciona, en la medida en la que un manager sea capaz de integrar a las personas, ¿no?, dentro de ese equipo y realizar los cambios y los ajustes necesarios, incluso moviendo personas de un equipo y atrayendo otras según cómo van cambiando las situaciones, bueno, esto va a hacer que su equipo gire, su equipo funcione y dé resultados, ¿no? En ese sentido, su calidad de liderazgo será bastante importante en la medida en la que permite a ese equipo conseguir resultados y, entonces, al conseguir resultados, lo que también consigue es que su fuerza laboral sea una inversión, porque la empresa está invirtiendo dinero en esas personas, esas personas están respondiendo con su trabajo y ayudando a la empresa a llegar a resultados útiles. ¿Qué ocurre cuando ese líder no tiene esa capacidad de integrar a la persona, desarrollar a las personas y esas personas se quedan de lado? Bueno, que empiezan a ser un lastre. Y más aún, en el sistema económico español, donde ya hemos dicho que es mucho más difícil realizar esos ajustes y los managers suelen estar mucho más maniatados a la hora de realizar ajustes y, digamos, alejar a una persona de un equipo, cambiarlo, prescindir de ella para atraer a nuevas personas. Pero, claro, entonces, bueno, se van, digamos, quedando personas en el camino y, claramente, si un manager no tiene esa capacidad de involucrarlas, ¿no?, en los proyectos y de sacarles el mayor partido, su calidad de liderazgo, pues, va a mermar en la medida en la que esas personas se convierten en un lastre, ¿no?, digamos lo que se suele decir de managers y leaders que van sembrando cadáveres, ¿no?, en su desarrollo profesional. Y eso, claramente, lo que va a hacer es que esas personas se conviertan en un gasto para la empresa porque sus managers no han sabido desarrollar, no han sabido ponerles a disposición los medios para crecer en la empresa. Ojo, eso no significa que el personal de la empresa sea una entidad pasiva y que no tenga responsabilidad. Hay muchas personas que... Yo siempre digo que a las personas no se les puede motivar porque la motivación nace desde dentro, ¿bien? Pero, claro, ahí está, precisamente, la necesidad de disponer de unas leyes y normas suficientemente flexibles para poder prescindir de determinadas personas en algún momento, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre? Ocurre que también la cultura española, y aquí te estoy dando la clave de este vídeo, ¿por qué en la cultura española, en general, está generalizada la idea de que normalmente las personas son un gasto? Porque, precisamente, al tener las leyes laborales que tenemos y hasta los managers más maniatados a la hora de realizar ajustes, es mucho más frecuente que algunas personas quedan más al lado en determinados equipos, se quedan, digamos, y se convierten en un lastre para que el equipo funcione. Los managers no tienen facilidad para reajustar, digamos, sus equipos, pueden tener, también, las habilidades necesarias, pero como esto es un baile de dos, si la otra persona no quiere, al final, esas personas se quedan ahí, al lado, ¿no? Funcionando en paralelo, pero, claro, eso supone un coste importante. Y es cuando, en la empresa, las personas se convierten en un coste. Y esta es la razón por la que, debido a esa poca flexibilidad laboral, las personas, culturalmente, en las empresas suelen ser vistas como un coste. Si queremos cambiar esa mentalidad, tenemos que hacer un cambio importante, disponer de leyes mucho más flexibles, dotar a los managers de la capacidad de hacer y deshacer equipos, contratar y despedir con bastante más facilidad, y, así, poder, digamos, disponer siempre de los mejores elementos en sus propios equipos para conseguir resultados. De esa manera, serán mucho más visibles los resultados que se pueden obtener en las empresas y, desde el punto de vista de la cultura empresarial, será, digamos, mucho más fácil considerar a los equipos humanos y a la fuerza laboral como una inversión y no como un gasto. Bien, con este vídeo espero haberte, digamos, explicado, ¿no?, haberte detallado por qué en la cultura europea, en la cultura española, sobre todo, en general, el personal, la fuerza laboral suele ser vista como un gasto, y, bueno, pero también me gustaría, y no como una inversión, pero también me gustaría conocer cuál es tu opinión, ¿no?, en tu empresa, donde tú trabajas, o para ti, ¿qué es lo que suele pasar?, ¿cómo concibes a las personas?, ¿cómo se conciben a las personas?, ¿son más un gasto o más una inversión?, ¿qué sensaciones te transmite la empresa a la hora de tomar decisiones acerca de cómo considera a su personal?, ¿más un gasto o más una inversión? Te espero en los comentarios de abajo para que demos lugar a un debate, y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a seguir más vídeos como este, que te pueden ayudar, y además, si le das a la campanita, recibirás una información, una comunicación directa, directamente, que te dirá que ha salido el nuevo vídeo y puedas ser de los primeros en verlos. Bien, con esto es todo, entonces, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!